Música Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Música Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Sabor fantástico, el canto en el niño Gonzalo Víctor Morales Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega a Dios, ruega a Dios que algún día tenga que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo hizo Dios, porque así soy yo Y ya no voy, mira Porque así lo hizo Dios, porque así lo hizo Dios